La mayoría de países se encuentran en el complicado reto de enfrentar los hábitos alimenticios y el estilo de vida saludable de sus habitantes, debido a que éstas están poniendo en riesgo a las personas de padecer alguna enfermedad. En Jalisco, la Ley de Salud del Estado dice que es importante promover la prevención de los factores de morbilidad para obtener información y así crear una política pública que promueva la salud. La iniciativa de la que hablaremos hoy tiene que ver con la Ley para una Nutrición Adecuada y Estilos de Vida Saludables para el Estado de Jalisco. ¿Sabías que México es un país muy pesado? México es, lamentablemente, el primer lugar global en obesidad infantil. Le ganamos incluso teniendo menos población a Estados Unidos en la cantidad de litros per cápita de refresco que consumimos. Pues creo que ya está en nosotros si los podemos o queremos ingerir. Según la OMS, son responsables estas enfermedades del 74% de muertes a nivel mundial. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy Andrea Gutiérrez. Y yo soy Novelo. Y esto es Sorbito Legislativo. Muy bien, y como ya vieron al inicio, mi querido Novelo, hoy hablaremos de la Ley de Nutrición Adecuada y Estilos de Vida Saludables para el Estado de Jalisco. Es esta ley que se propuso y se aprobó el 7 de febrero del 2024 en el Palacio Legislativo, aquí en el Congreso del Estado. Y pues esta iniciativa ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles que impactan en la salud, en la economía y desarrollo social. Efectivamente, mi estimada Andrea, yo creo que para empezar a comentar esta ley que ya fue aprobada, como bien lo señalas, yo te quisiera preguntar, ¿sabías que México es un país muy pesado? Sí, en cuanto a cultura, en cuanto a gente humilde, bonita, bien hecha. ¿Y en qué más te figuras que puede ser pesado? No sé, deporte, cultura, música, artistas. Sí, no hemos ganado un mando de fútbol, pero sí hemos ganado series del Caribe, ¿verdad? Bueno, somos gente pesada, ¿te referirás acaso a Broncuda? No, tampoco. No, tampoco. Bueno, un poquito, todo debe ser. Bueno, creo que en cuestiones más serias. Exactamente. Lo que pasa, Andrea, es que México es, lamentablemente, el primer lugar global en obesidad infantil. Y el segundo lugar global en obesidad general. Bastante triste. Exactamente. Pues ahí solo secundamos a nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, amantes de las pizzas y las hamburguesas, que son los únicos que nos superan en este tema de la obesidad. Y como seguramente tú lo sabes, pues estos excesos de peso también empiezan a generar otro tipo de problemas. ¿Como cuáles? Bueno, desde el síndrome metabólico, la diabetes, problemas cardíacos, en un caso extremo hasta problemas óseos, precisamente por el peso que carga el cuerpo. La hipertensión arterial, que a fin de cuentas son esas enfermedades no transmisibles de las cuales propone esta ley, ¿no? Exactamente. Y una segunda rango de consecuencias, Andrea, que es el económico. Ok. Porque finalmente este tipo de enfermedades que desata la obesidad puede redundar en un gasto mayor, ya sea para las familias o para el erario. Porque finalmente, pues si tú eres de derechohabiente de algún servicio de salud público, el gobierno tiene que gastar más mientras más obesidad hay en el país. Que hace poco habíamos escuchado que en escuelas iban a quitar estos, pues este cochinero de comida, ¿no? Que se vende al final. Se le llama precisamente comida chatarra y ha habido más de algún intento de regulación, no solo en Jalisco, a nivel país, en muchos lugares, en muchos estados, incluso algunos intentos desde el punto de vista municipal. Y a nivel global existen. Los países nórdicos sí tienen mucho control sobre la nutrición que se les da, por ejemplo, dentro de las escuelas, sobre todo cuando es el mismo gobierno quien da esta alimentación, una o dos comidas al día. Tienen una reglamentación muy estricta respecto de qué se puede y qué no se puede dar dentro de las comunidades educativas, ¿no? Pero si te fijas acá en países que somos como más libres, llámese Estados Unidos o nosotros, eso no está ocurriendo. Y de ahí que seamos los países con más sobrepeso en el mundo. Vaya, basta ver la otra estadística, Andrea. ¿Cuál es el país que más consume sodas, o sea, refresco en el mundo? Entre nosotros y nosotros. ¿Otra vez? México es el primero y Estados Unidos es el dos. Le ganamos incluso teniendo menos población a Estados Unidos en la cantidad de litros per cápita de refresco que consumimos. ¿Y sabes en qué quedó eso de que dejarían de vender comida chatarra? Sí existe la regulación, sí tienen que estandarizarlo. No es como que puedas obligar a la cooperativa escolar, sobre todo en temas privados, a dejar de vender unas cosas por otras. Pero sí hay un, hay varias cosas en el camino, Andrea. Acuérdate que a nivel federal hay esta especie como de castigo donde se hace un, se genera un impuesto a este tipo de cosas. Ok. ¿No? Entonces sale más caro por. De lo que te podría salir si compras algo natural. Pasa también con los alcoholes, ¿no? Finalmente hay un impuesto sobre el alcohol para hacerlo tan menos accesible y tratar de inhibir un poco el consumo desde el bolsillo, ¿no? Desde que te duela el comprarlo. Están los sellos, lo sabes, casi todos los productos tienen que presentar algún sello por cumplir esta regulación, que todo esto es federal, ¿no? Y ya municipal o localmente, en el caso Jalisco sí, también se intervino para la comida que se pueda dispensar en las cooperativas escolares. Que a fin de cuentas el hecho de que lo que consumamos tenga o no sellos pongan o no un poquito más de aumento, pues creo que ya está en nosotros si los podemos o queremos ingerir, ¿no? Digo, si yo compro algo en la tienda que bien tiene el sello de exceso de calorías, pues tal vez no por eso lo voy a dejar de comprar. Creo que también está en uno tratar de tener una buena alimentación y también bien balanceado con ejercicio. Correcto. Y tomar mucha agua. Efectivamente. No solo cuando hace calor, sino estar manteniendo, nada en exceso también porque el agua en exceso también hace bastante daño. También puede generar problemas. Pero tampoco, tampoco les venimos aquí a decir que dejen de comer tal o cual cosa. Que tampoco está bien dejar de comer a lo mejor de vez en cuando algunas papas, algún refresco, pero siempre con esa precaución de que ni muy muy ni tanta, ¿no? Efectivamente. Lo que sí les venimos a decir aquí en Sorbito Legislativo es que esta ley que se acaba de aprobar precisamente trata de incidir en lo que tú acabas de decir. Desde la política pública, es decir, desde la acción gubernamental, tratar de que el ciudadano tome más conciencia y facilitarle este camino a yo poder inteligir cómo me voy a alimentar, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Una de las curiosidades, Andrea, de esta ley es que primero fue promovida por al menos un integrante de todos los colores que se están representados en el Congreso. Ahí lo pudimos ver en la rueda de prensa. Exactamente. Alguien de todos los partidos estuvo participando como promovente y al final la aprobación pudo transitar muy bien por lo mismo, ¿no? Claro. Número dos, esta ley lo que busca atacar en primera instancia como primer target es la obesidad infantil, porque si controlas el problema en la etapa temprana ya lo controlaste para la etapa adulta. En segundo término, precisamente la obesidad en general, ya cuando no estamos hablando de menores. En tercera, busca hacer esta vinculación con los esfuerzos que ha venido haciendo el Ejecutivo. Y eso es algo que hay que destacarle a nuestro auditorio, porque los diputados, sobre todo la principal promovente, fue muy enfática en hacer eso, ¿no? En hacer referencia a eso. Si bien es un trabajo del legislativo pensando de esta manera, es viendo lo que el Ejecutivo también está haciendo. Ella menciona que en los días posteriores a la grabación de este podcast, veremos cómo el gobierno del Estado anuncia los cambios en la política de control de obesidad. Pero además que lleva dos años trabajando alrededor de un consejo de expertos para poder definir estas nuevas acciones. Esta ley viene a encajar, a embonar perfecto con esta labor del Ejecutivo. Y creo que eso es algo de lo más destacable desde el punto de vista gubernamental. Una tarea conjunta donde el Ejecutivo se da a su labor de generar políticas públicas bien estudiadas, no hechas al vapor. Y por el otro lado, nosotros desde el legislativo, generando el marco legal que pueda apoyar estas mismas acciones. Y hablando de esta conjunción de esta ley, pues también mencionar que están en coordinación con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Efectivamente. Y no dudes que en el futuro se pueda sumar la desistencia social. Ojalá. Y también capta mucha información al respecto. Claro, también hay bastantes actividades legislativas en cuanto a esa comisión, a ese tema, que ayudarían mucho en ese tema. Sí, y sobre todo porque, como hablábamos hace un rato, muchas de las consecuencias de la obesidad pueden terminar en que una persona tenga que ir a pedir apoyo a esa secretaría y no a las otras tres. Entonces, esta secretaría también estará acumulando información y trasladándola, si es que no es su jurisdicción, a las que sí la tienen. Pero de alguna manera también esta secretaría, tarde o temprano, va a caer en esta conjunción de engranes para poder apoyar a la población. Sí. También ahorita que mencionaste a una de las promoventes de esta ley, ella también menciona que según la OMS, son responsables de estas enfermedades del 74% de muertes a nivel mundial. Y pues afectan en todas las edades, ya lo dijimos, no más en niños y en adultos, pero nunca es demasiado tarde para cuidarse o checarse si tienes algún síntoma o padecimiento. Efectivamente, y hacer un poco de conciencia, ¿no? Esta cifra que tú mencionas puede contrastar con el hecho de que supera las muertes en accidentes automovilísticos, que es quizás como la otra gran fuente, ¿no? Claro. Y otra, que cuando tú sumas las derivaciones quizás sean mucho más el número. Es decir, tú puedes tener una estadística de decir, ah, murió por infarto, pero oye, ¿qué le causó el infarto? Y muchos derivan de un tema de obesidad. Y no necesariamente de un problema cardíaco puro o de un susto o un coraje como los que tú haces, cosas por el estilo, ¿no? Sino que son derivados precisamente… Algo me sabe, ¿no? Exactamente. Son derivados precisamente de la obesidad, ¿no? Entonces, cuando caminas un escalón hacia atrás, esa muerte que vino por infarto, por arteriosclerosis, por X, Y, W, la diabetes, otra vez, se la asignas a la diabetes, pero se origina en la obesidad, ¿no? Oye, ¿algunas campañas de concientización de las cuales se desprendan esta ley? Sí. Efectivamente, también esta ley contempla el que se tenga que crear estos medios de alcance de la conciencia, si me permites decirlo así, de la población para hacerlos cada vez más previsores, ¿no? Y más, pues bueno, conscientes, déjame repetir el término, de la necesidad de cuidarse, ¿no? A veces, ahorita que te dabas la estadística, también está la cabeza, ¿no? Cuando mueres repentinamente en un accidente, eso debe ser un tema rápido, casi siempre, en todos los casos. Pero cuando la muerte se origina por la obesidad, suelen ser transiciones mucho más largas. Y a veces no nos ponemos a pensar, ni tú ni yo, en qué vamos a vivir derivado de la obesidad. No solo es ser un gordito simpaticón, sino que en el camino puedes estar sufriendo muchas otras eventualidades, ¿no? Como temas del riñón, temas de cansancio, temas de circulación, temas incluso de algún momento no caber en el transporte público. Claro. Llegas, hay personas que tienen que pagar doble boleto de avión para poder tener un viaje. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar en qué me va a ocurrir si no cuido esta parte de la salud. Sí, y no hacerlo solamente por cómo me veo, sino también por vivir más años, ¿no? Efectivamente. Oye, ahorita que hablamos de este tema, me acuerdo de algunas películas o series que he visto a lo largo de la vida. Y que fíjate que es muy curioso que no les pones tanta atención en esos temas hasta ahorita que estás hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una que se me hizo muy bonita de Wally, que es este robot que se encarga de procesar los alimentos, los desperdicios de un planeta sucio, por llamarlo así. Y la mega silla, ¿no? En el que el humano lo ha convertido. Y realmente estamos convirtiendo, no solo a, bueno, no nos vayamos al mundo. País, México, que es un país que siempre lo he dicho que puede, tiene todo para ser primer mundista. A veces no lo dejamos. Pero realmente nosotros mismos estamos convirtiendo este país en algo sucio. Y ya sea por medio ambiente o por nuestra misma salud, ¿no? Precisamente Wally y las sillas que vemos ahí generan un estilo de vida que genera esta obesidad. Y la silla te respondía casi todo, ¿no? Te resolvía casi todas las cosas que tenías que hacer. No solo la movilidad, sino un montón de cosas. Entonces, pues finalmente eso es lo que pasaba con estos habitantes, ¿no? Que estaban sentados al 200% del tiempo generando peso, eso sí. Pero todo se resolvía desde ahí. Y es un tema de estilo de vida. Ya no solo de la alimentación, ¿no? Y en lugar de hacer algo para quitar ese estilo de vida malo, pues te tienes que adaptar a lo que ya te puede ayudar para seguir con tu vida. En lugar de, pues, mantenerte saludable, ¿no? Fíjate que ya que mencionaste temas fílmicos, hay por ahí dos series, ¿no? Una que se llama Vivir 100 años. Recomiéndonos. Y otra que generó Zac Efron con Darien Ollian, que es una especialista en vida sana, por decirlo de alguna manera. La segunda es más como una serie de documentales que se llama Con los pies en la tierra. En ambas, sobre todo hay un capítulo de Zac Efron y la serie Vivir 100 años va muy encaminada a esto, a las zonas azules. No sé si has oído hablar de ellas. Las zonas azules, para quien no las ubique, son aquellos puntos del planeta donde hay una altísima frecuencia de personas que viven 100 años o más, ¿no? Y estas personas han sido sujetos de investigación, ¿no? Finalmente te causa curiosidad porque en ciertos lugares geográficos la gente vive más. En el caso de Efron visitan Cerdeña, en Italia. Y una de las sorpresas que se lleva Zac es que sí comen carbohidrato. Él mismo lo menciona, llevo cuatro años sin comer carbohidrato, ¿no? Tengo una dieta súper proteínica y aparte el ejercicio. Entonces ha generado músculo. Dice, pero aquí viven comiendo carbohidrato. Debe haber otra razón. Claro. Número uno, el tipo de carbohidrato. Porque como buenos italianos no dejan de comer pasta. Una pasta que generan ellos mismos desde cero. Ok. O sea, ya la parte de la industrialización está ausente en Cerdeña. Y tanto proceso como el que estamos acostumbrados. Exactamente. Número uno. Número dos, caminan mucho. El pueblo sigue diseñado a la sanza antigua. Donde, si bien tienen calles y algunas carreteras, la gente, no importa la edad, suele caminar mucho. Y el pueblo no es parejo. Hay muchísimas escaleras. Es una de las personas que entrevistan justamente, le dice eso. Yo todos los días ya soy viudo. Pero yo todos los días voy al bar. Y se echa una o dos copitas de vino blanco. ¿No? Que además, pues, es hecho también ahí en la zona, ¿no? Oye, me pasó eso cuando fui hace poquita a Guanajuato. ¿Qué escalero hay ahí? Yo creo que me voy a ir a vivir por allá. Algo por el estilo. Sí. Nomás tú redúcele el alcohol. Y este... ¿Y qué pasa? Que esta persona tenía las tres cosas. Sí comía mucha proteína. Porque aparte había sido ovejero. Y de lo que dejó ahí funcionando vive. Donde ahí le llega el dinero. Aparte de su pago es que le surtan la carne. Sí toma su alcoholito. Que seguramente con el ejercicio se equilibra. Y de alguna manera ayuda más a las venas que a consumir azúcares en este caso. Y este... Y el tipo de comida. O sea, tú puedes decir, es que sí están comiendo mucha pasta. Pero es una pasta distinta. Y que todo el mundo cambie. Es un estilo de vida finalmente el que existe en Cerdeña. Que genera estos puntos azules. ¿No? Estas áreas azules. Igual que pasa en lo que podemos ver en mis 100 años. Que empiezan a hacer estos estudios de estos otros lugares en la tierra. Donde generan este tipo de realidades. De realidades. Así que la gente que muere joven. Pues muere de 90 años. Y esos son jóvenes. Y esos son jóvenes, ¿no? Que ahorita, digo, de repente, muy de repente he visto en las noticias que una mujer celebra sus 110 años. Y dices... Exactamente. ¿Cómo así, no? Son garbanzos de alibra. Mientras acá, en estas zonas azules, pues es la normalidad. ¿No? Y una de las reflexiones que queda de, quizás de ambos grabaciones, es esa, ¿no? Es que estos hombres llegan a vivir... Que puedes llegar a vivir muchas vidas si vives el tiempo suficiente. Y este ejemplo que te ponía del señor que caminaba, el barrecito y todo. Había sido granjero. Luego fue soldado en una de las guerras... En la Segunda Guerra Mundial. Le tocó un montón de etapas de la vida. Exactamente. Luego fue bejero como tal. Luego se dedicó precisamente a los quesos y la pasta. Etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí. Esa es la reflexión que tú decías hace rato, ¿no? ¿Qué tanto te puede alargar la vida el controlar la alimentación? Por el otro lado, si quieren ver el contraste, nuestros queridos audionautas, está Super Seismic. Que hay dos, la uno y la dos. Que, gran resumen, pues este otro documental que en su momento hizo Morgan Spurlock, va dedicado al revés, a comer comida chatarra. ¿Como experimento? Como experimento e ir reportando en sí mismo los cambios. No solo el cambio fisonómico, lo que se puede ver a simple vista, sino los estudios. Se va haciendo estudios de cómo empieza y cómo va cambiando. Y ahí van, ya sabes, triglicéridos, ácido úrico. Todo para arriba. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues lo que nos queda de reflexión es que tampoco está mal que comamos de repente o tomemos algunas cosas que no están bien vistas en la cadena alimenticia. Como las salitas que nos vas a invitar ahorita a la salida. Pero, claro que sí. Pero tampoco excedernos también, de repente, pues hacer ejercicio. Si no hay mucho tiempo, pues caminar. El ejemplo que diste. No sé, a lo mejor los viernes de semana irte a correr algún cerro. Aquí no hay excusa. De repente usar las escaleras en lugar del elevador. Tú que estás en el quinto piso. A veces es obligatorio, pero bien merecido para el cuerpo, ¿no? Pero bueno, algo de conclusión ya para irnos rápidamente acerca de la iniciativa. Retomando un poquito este, pues el objetivo de servicio legislativo. Platícanos ya como para finalizar acerca de la iniciativa de la ley de nutrición adecuada y estilos de vida saludables para Jalisco. Ese es el nombre correcto, ¿no? Ese es el nombre oficial. Y yo creo que no nos queda más que invitar a nuestros audionautas a que le den una revisada. Ya la pueden consultar en el www.congresojala.gov.mx para que se den cuenta del trabajo que está haciendo el legislativo en torno a esta realidad. Y también ver en dónde pueden ustedes cooperar, listarse, tocarle la puerta a las secretarías, porque a lo mejor se puede hacer algo alrededor de tu empresa, con tus trabajadores, obviamente con tus alumnos, que eso sí queda claro en la ley, y sacarle provecho a este marco normativo. Muy bien. Pues bueno, nos vamos. Esto fue otra emisión más de Sorbito Legislativo, con más leyes aprobadas aquí por el Poder Legislativo. Novelo, gracias por estar aquí. Gracias a quienes nos acompañan a través de sus oídos en Sorbito Legislativo y también aquí en Canal Parlamento a través de las cámaras. Recordarles que aquí está el set bien puesto con nuestros compañeros. Nos pueden ver, escuchar, y gracias. Nos vamos y nos vemos y escuchamos en la próxima. Ella es Andrea Gutiérrez. Él es Novelo Sension. Hasta la próxima en esto que se llama... Sorbito Legislativo. Sorbito Legislativo es un podcast original de Canal Parlamento de Jalisco. Dirección General, Samuel Muñoz. Coordinación General, René Pineda. Edición, Erika Díaz. Sonidista y cámara, Julieta Ruelas. Dirección y producción, Leslie Reynoso. Iluminación y cámara, Alejandro Sepúlveda. Cámara, foto fija y video, Day Rubio. Redes sociales, Diana Collazo. Staff, Fernanda Limón. Conducción, Andrea Gutiérrez y Manuel Novelo. Gracias por escucharnos.